Buenas tardes, buenas noches, segunda parte del proyecto sería hacer un vídeo no puedo explicar cómo hacer un vídeo, hacer un vídeo, ponéis el OBS, le dais a grabar y ya está grabando el vídeo está en formato MKV y os lo pone en la carpeta vídeo así que no hay ningún problema, luego lo subís a Youtube y ya está y lo ponéis en oculto y me mandáis el enlace, lo puede ver cualquiera que tenga el enlace pero no pueden encontrar buscando, ¿vale? entonces ahora explico un poco como es la microbit en mi caso, ya ustedes hacéis lo que queráis, explico un poco lo que tiene que ver el niño para hacerlo aquí os aconsejo que no enrolléis como yo, que yo me enrollo mucho, aquí tenéis que ir Art to Run lo voy a hacer con Python, lo podría hacer con bloque, ya depende del nivel de los niños yo siempre prefiero código, pero bueno y le he explicado un poco, porque se supone que tú entiendes lo que hace hecha GPT que hay un bucle que se llama Forever, que lo hace siempre aquí pone Wild True, o sea que el hecha GPT ya os digo que no siempre funciona o sea, no siempre funciona, no siempre acierta no te pone o dejo el microbit import pero voy a ver si acierta en lo de plot, pick random, no sé qué yo tampoco creo que funcione, pero bueno ¿ves? no no funciona o sea que no hay que hacerle mucho caso voy a buscar aquí, display punto su imagen, yo quiero un punto nada más set pixel o base set pixel, ¿no? y ahora tienen que ser números aleatorios, aquí tienen que ser un número aleatorio de 0 a 4 pues entonces me vengo aquí y lo busco, yo os digo, vosotros lo tendréis que explicar matemáticas, los números aleatorios tienen que estar aquí import random esto debería estar aquí y aquí pero vamos, tampoco lo voy a usar esto lo voy a copiar que es que genere un número aleatorio entre 1 y 6 y aquí lo voy a cambiar para que genere 1 entre 0 y 4 ¿vale? en la componente X y la componente Y igual ¿vale? y brillo 9 claro, pero aquí te enciende una y te apaga otra vale, gracias entonces lo que voy a hacer es meterlo en variable es decir, voy a poner X igual a un número aleatorio ya os digo, veis como está XGPT sí, sí, XGPT está muy bien está muy bien está muy bien hasta cierto punto ¿vale? lo copiamos y aquí ponemos X y Y ya os digo que el vídeo tiene que ir muy directito a lo que vaya a seguir el vídeo no tiene que durar 7 minutos si dura 2 y hacéis algo simple y mejor pensar que es para niños de primer y segundo de eso ¿vale? ahora sí y Unplot no hay yo quiero desdibujar el punto pues entonces lo que puedo hacer es apagarlo con el brillo a cero no sé si va a funcionar vamos a probarlo ¿vale? y post no hay post no existe lo que hay es uy, que tarda esto es libre ¿vale? entonces hay que decirle a esta GPT que se despete un poquito que mire bien el código y milisegundos desde luego no a ver, la idea está bien pero claro el código no lo voy a probar ¿vale? ya está ahí está se enciende y se apaga perfecto pues ya lo que haría sería decirle al alumno tienes que guardar archivo alumno a alumna cruce parpadeando explicarle un poco cómo se sube a la microbit cómo se ejecuta que no lo voy a hacer en este vídeo ¿vale? yo en esto quedaría terminado esta parte que lo que tenéis que subir